Reflexiones Para el alma Está amaneciendo Está amaneciendo un nuevo día Y hoy Hoy Dios ha preparado que estemos En la capital argentina, en Buenos Aires Pero recién estaba pensando ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la situación cuando nosotros tenemos Distintas perspectivas? Hemos hablado que es Distinta la perspectiva cuando estamos en planta baja A cuando estamos en el piso 30 Vemos la ciudad de otra manera El motivo de este audio es Que salgas de esa zona de comodidad Que salgas de esa zona donde has estado mirando la vida De una manera muy Muy ordenada, muy determinada Y que cambies de punto de vista Que por hoy Por algún instante puedas sentarte en el sillón de Dios Que puedas cambiar de silla en la cual estás sentado O sentada No sé cuántos están escuchando en Europa, en América En distintos lugares del mundo Que hoy Esta palabra llega justo Llega justo para que Puedas ver la vida como debes verla Has tenido una visión totalmente equivocada Pero si desde hoy cambias de perspectiva Yo oro al Espíritu Santo para que hoy Caiga un poder, una unción ahí donde te encuentras Y te pueda movilizar Para salir desde ese punto de vista Y hoy cuando oremos Podamos pedirle Señor Yo necesito ese cambio para mi vida Esta palabra llega justo para miles que necesitan ese cambio Quizás tú eres uno de ellos Has estado viviendo mucho tiempo en la misma situación Cada mañana que te levantas Siempre ves lo mismo Muchos están asustados por sus problemas Algunos están desbordados con lo que viven Pero Dios me envía para decirte que si hoy No mañana ni dentro de un año Hoy mismo tomas la decisión de cambiar de silla Él te invita A ponerte en su silla Otra cosa que siempre debemos hacer Y que no lo hacemos a veces En especial cuando emitimos juicios Ponernos en los zapatos del otro Dejarnos estos zapatos Para ponernos en los zapatos del otro Para ver Cómo son las cosas Cuántos juicios Cuántas críticas Podríamos evitar Yo te animo donde quiera estés hoy A poder orar juntos Decirle Querido Dios Ayúdame en esta etapa de mi vida Querido Dios Yo levanto mi mano Aquí estoy Para ser el próximo en cambiar Querido Dios Yo necesito que este año Mi vida cambie totalmente Yo necesito profundamente ese cambio Querido Dios Haz un milagro en mi mente En mis ojos Para poder ver lo que no veo hoy Ayúdame a cambiar Cambiar desde hoy Y subir a ese próximo nivel Te lo pido todo En el nombre más dulce Que jamás se haya escuchado En todo el universo El dulce nombre Del Señor Jesús Amén En instantes Empezaremos a caminar Veremos mucha gente Caminar en estas calles Los que van a marcar la diferencia Los que empezarán a ver Cambios profundos en sus vidas Son aquellos que escuchan esta palabra Para que sus vidas Salgan de la comodidad Y cambie realmente para siempre Amén